No puedo negar que yo estoy loco por ti Atontado hasta morir No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo preciso para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Loco alucinado Medio consecuente Paso complicado Difícil de entender Es amor Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre acuesta en mi corazón Que sabe vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como a mi mujer Esta noche la misma cosa Deseándote otra vez Siempre finges estar dormida No pareces mi mujer Recostado aquí a tu lado En la cama sufriendo callado Otra vez la madrugada Con olores de manzana El perfume de tu cuerpo Siento que te estoy perdiendo Tú tan fría me rechazas En la cama poco a poco Tengo unas ganas locas De besar tu boca Y matar mis deseos Otra noche de castigo Sin tocar tu cuerpo Sin ganar tus besos Ya comienzo un nuevo día Y mi fantasía Se quedó en la nada Otra vez voy a sufrir Sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido Me quedé vacío Porque no te amé Con cariño En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando Por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Lluvia en el tejado Viento en el balcón Y yo aquí En esta soledad Cierro la ventana Está fría en nuestro cuarto Y yo aquí Sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión De este gran deseo A por lo que tardes mucho No ves mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito Aquí esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza se irá Y va a llover Va a caer Un temporal de amor Un temporal de amor Un temporal De amor De amor Yo necesito tus manos blancas Tus ojos verdes Tu mirada Y aquella habitación De aquel hotel Fueron entonces Dos besos míos Tus preguntas Tu suspiro Y aquel amanecer Yo te perdí Y desde entonces Te busco sin parar Y siento cada día Que mi cuerpo Te desea más Presiento que Jamás en otros brazos Tú serás feliz Y desde entonces Te busco sin parar Y siento cada día Que mi cuerpo Te desea más Presiento que Jamás en otros brazos Tú serás feliz Yo necesito De tu presencia De tu ironía De tu inocencia De aquel primer encuentro En un café Fueron entonces Tus besos míos Tus preguntas Tu suspiro De aquel amanecer Yo te perdí Y desde entonces Te busco sin parar Y siento cada día Y siento cada día Que mi cuerpo Te desea más Presiento que Jamás en otros brazos Tú serás feliz Y desde entonces Te busco sin parar Y siento cada día Que mi cuerpo Te desea más Presiento que Jamás en otros brazos Tú serás feliz ¡Suscríbete! 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 En el amor Si contigo todo sucedió Lo sé, lo sé Cómo no creer En el amor Que me dabas ni a mí En cada abrazo, en cada caricia Me dabas todo con una sonrisa Tú eres la única Tú eres la única que me has dado amor La única Tú eres la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eres la única Que se me entrena siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eres mi dueña mía Tú eres la única dueña De mi amor ¡Sí! ¡Kawaii! ¡Kawaii! Perdí el cielo Oscureció El viento sopló en contra mía ¿Por qué? ¿Por qué? Desperté y tú no estabas, no Solo un papel que me decía Perdóname, así es la vida No quise hacerte ningún daño Es mejor así Tú tienes que aprender a vivir sin mí La única Tú eres la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía Echando penas del alma mía La única Tú eres la única Que se entrega siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos La única La única Tú eres la única Tú eres la única Dueña De mi amor ¡Échale! ¡Que sueñas en mariachi! Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigas Y bajas la mirada por temor Desmientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que ya olvide los detalles Que perdone todo Que perdone todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección Que llores se acordeó Con cariña, kawaii Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca quise hacerte daño Nunca tuve esa intención Fueron cosas del destino Y ahora todo terminó Como el fuego de la vida No tienes que aguantar Fuiste tú la que dijiste No vuelvas nunca más Hoy eres como si nada Diciéndome mi amor Eres una mentirosa Tú no tienes mi perdón Me dijiste no te quiero Me dijiste no te amo Tú jugaste con mi amor Me destrozaste el corazón ¿Y entonces qué pasó? Que ahora vuelve Que ahora vuelve peorando mi amor Nunca quise hacerte daño Fuiste tú la que cambió Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Tú jugaste con cariño Tú jugaste con mi amor Me destrozaste el corazón ¿Y entonces qué pasó? ¿Y entonces qué pasó? Que ahora vuelve peorando mi amor Nunca quise hacerte daño Fuiste tú la que cambió Fue el destino Fue el destino Y ya todo terminó Fue el destino Fue el destino Fue el destino ¿Por qué eres tan hermosa Y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa Y te quiero a mi veras? Si me trataste como un juguete Sucio y abandonado Si no comprendes Si no comprendes que el amar Es algo más que besarnos Envidio a todo aquel Que el amor ha encontrado Que lo mío no es de flor en flor Que eso ya me ha cansado Solo quería adornar las noches Con tu cara morena Y decirte que hay corazones Que no ahuyenta la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las lumes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces y nada Porque eres la lluvia que no has de mojar Sin ti yo veía tarde esta historia Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto que yo Que por ella moría Eso bien lo sabe Dios Kawaii Kawaii Busco en el recuerdo Y no encuentro mi pasado Las campanas Las campanas y más campanas Que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera Te hubiera llevado En los senderos de la vida Y de que agarrar Y de que agarrarla con las manos A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las lumes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces y nada Porque eres la lluvia que no has de mojar Sin ti yo veía tarde esta historia Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tan alto que yo Que por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Ella es la reina No lo puedo creer Esta vez es muy en serio Que te marchas de mi lado Porque no ese querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Y te quiero tanto Y te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mil besos Te daría la rosa Te daría la rosa y el anillo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría Ya no habría más noches En las que durmieras Otra vez sin mi Por Dios no te vayas Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Con cariño Si te quedaras Si te quedaras Ya no te vayas Ya no habría más noches En las que durmieras Otra vez sin mi Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quedaras 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 ¿Para qué llorar por ti si no te tengo ni en mis sueños? Ya no quiero reprocharte, solo quiero recordarte Que intentaré de olvidar tu amor, trataré de fingir tristeza Y el dolor que hay en mi alma y aquí en mi corazón Pues tú fuiste la mujer que enamoró a mi corazón Eres mi primer amor, también mi primer dolor A pesar de todo te deseo, mucha suerte en el amor Y que te hagan sentir feliz como yo lo fui a tu lado Con cariño, Kauai ¿Para qué llorar por ti si no te tengo ni en mis sueños? Ya no quiero reprocharte, solo quiero recordarte Que intentaré de olvidar tu amor, trataré de fingir tristeza Y el dolor que hay en mi alma y aquí en mi corazón Pues tú fuiste la mujer que enamoró a mi corazón Eres mi primer amor, también mi primer dolor A pesar de todo te deseo, mucha suerte en el amor Y que te haga sentir feliz como yo lo fui a tu lado